Vamos a hacer eso, perfecto Hey chicos Chau Teo Es martes Me he estado guiando a todos los días donde la monté Porque su trabajo, su trabajo nuevo No le permite quedarse en mi casa Entonces vengo yo, por lo cual Llevo la vida en la mochila He pasado todos los días por acá Me he encontrado con esta plaza de bolsillo Que está en Morandé Al lado de la moneda Y como siempre lo he trazado no he podido pasar Pero hoy día que vengo a un tiempo Voy a echarle una mirada Vale Ya vamos a hacer el Q&A aquí Un rol de intro Pregúntale un árbol Definitivamente tengo que hacer algo en el centro Está muy piñufla Gustavo Martín me felicita para el último episodio Así que vayan compadre Tenemos que hacer un episodio Entológico con usted compadre Así que tenemos la cita ya hecha Paola comentó que lo mejor del episodio pasado Es cuando creo que desperté temprano Y es súper tarde Igual exagera un poco Espera que es como la una y media Pero Exageración va a poner fines humorísticos Río Libre también me felicita por el video Así que muchas gracias Saludos también para ti Isidora Morales Comenta que la Monse siempre está en ella Y es lo mismo que le digo yo Daniela ya la comentó hace dos episodios atrás Le gustó la casa de la Monse Y sigue súper bonita Pobre Suco de la ruta cercera Me dice Cercera es la vencida así que estaremos en contacto Bueno gracias por seguir dándome la oportunidad Vamos La Monse me pregunta que cuánto Cuánto material Punto antes de grabar un episodio No lo he dicho últimamente Pero la última vez que revisé cuánto material grabado Estoy entre las dos horas Dice dos horas y media de videos Y eso lo resumo en seis o siete minutos Diego Duarte también pregunta si es que tengo una estructura para hacer vlog o siguearlo Sí y no La estructura base es la misma de Unleight Está el Code Open Es que llega y parte Después está la introducción Que antes no tenía introducción sino que por la recomendación de mi amiga Cata La comiquera Puse una introducción que sea igual siempre como para dar un poco de identidad Por eso todo se le pega en él Hey guys Y después bueno viene todo el capítulo que es básicamente buscar las mejores partes de lo que he grabado Descubre la historia después de haberla grabado o no antes de empezar a grabarlo Y hay unos comentarios resagados Carolina Cepi Me comenta me gusta el remate En los comentarios de su mamá Y además comenta Que somos tiernitos Y una mascota para la tía Pero la tía no quiere mascota Sebastián Valle comenta Ya estáis peritos se notan los 139 vlogs No, todavía me falta Si usted es más padre si me falta no? Tal vez te falta Uno nunca termina de aprender De vuelta contigo Sauce del pasado Si quieres esos serían los comentarios Estuvieron concisos Cortitos Y disculpen si estoy poco animoso Pero es que todavía no me tocó el café Agua buena Ya, suficiente Tengo que estar una hora más en Plaza de Gaña Vamos a ver si lo puedo lograr Lo logramos Ahí está Roxx Y para aprovechar un cigarro Tengo que ir a la derecha ¡Felicidades! Bueno! Tengo que ir a ver Kurt Tengo muy grande Tengo que ir a la derecha Entré al cine con la cámara y un guardia de seguridad así tipo chulotote me detuvo y dijo ¿Tienes claro que no puedes grabar acá? Y le dije, sí, lo tengo claro. Igual me asusta un poco. Son las 12.38 de la noche. No creo que edite porque tengo muchos sueños. Están prendidos acá. Bueno, por eso va a salir más tarde este vlog. Están avisados. Como se dieron cuenta, el vlog salió tarde y día. Pero esa es una de las ventajas de andar con la vida en la mochila. Porque no se trata de terminar. Siempre se trata de hacer. Están avisados. 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 Gracias.